Hoy presentamos una nueva aventura a comenzar. Parte 1, parte 2. Hoy presentamos el amo del videojuego. Bueno, voy a hacer un nuevo mundo. Así es. ¿Un jugador? Mejor crear un nuevo mundo. Ah, aquí. El mundo se va a llamar... A ver, ¿cómo se va a llamar? Ya sé. Lo... Lo... Voy a hacerlo en el modo creativo. No, extremo no. Ahí está creativo. Ahora la voy a crear. Aquí crear. Ya está. Ahora simplemente voy a crear que caiga. ¿Y cómo le van las tortugas? Son buenas escaleritas. Saca de tema de Kisi. ¿Qué pasa con Donnie? No, se está creando. Ya casi se crea. Uy, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? No importa. Oigan, chicos, ¿quieren ver la skin que creen? Bueno, esperen tantito. Como ven, ya ven que es otra skin. Ahorita vengo. Ahí está. ¿Ya ven mi skin? Es de Robocop. Está bonita, ¿no? Bueno, hasta aquí. Mejor aquí me quedo. Me caí. ¿Quieren ver mi skin? Ahorita. Bueno, aquí va a estar mi skin. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Perfecto. Tal vez ya la vieron, pero quiero que la vean otra vez y ya la vieron ustedes. Aquí está. Es de Robocop. Vámonos de aquí. Vamos con Donnie. Ya se fue Mike. Qué bueno. Ahora va tú. Por ello. Vamos, vamos, vamos. Bueno, este, voy a esperar a mis hermanos. Ay, pero qué, Mike. Fíjate lo que haces. ¿Dónde está el Leonardo? Ay, qué bueno que no te caes aquí. Y Rafa, espero que no se caiga conmigo. Bueno, por lo menos ya son mis tres hermanos. ¿Por qué están aquí? Te diré por qué estamos aquí. Todo no sabe todo y todo. Y eso fue lo que pasó. Eh, Mike, ¿puedes repetírmelo? Sí, en cuál parte te quedaste, Donnie. Después en la parte que dijiste sí. Bueno, Shredder nos aventó. Entonces tuvimos que hacer una escalería. Bajamos. Me golpeó, me golpeó Leonardo, Leo y Rafa. Entonces llegamos aquí. Yo te tumbé eso. Leonardo no. Y Rafa tampoco. Bueno. Entonces, tendremos que ir. Laura, niña. Después de que termine de hacer mi casa. Oh, Donnie, Donnie. Continuará.